La exposición es ya personal mía, es una recopilación de diferentes obras de otras exposiciones. Acá atrás tenemos a Rocco. Me encanta la fresa. Este es el refrigerador de fresa y chocolate que tiene Diego en la guarida. Y es una especie de despedida de duelo a todos estos aparatos. Al término de una exposición, la continuidad de otra. Estamos montando una exposición de un artista cubano joven que vive en Alemania y que realmente es un artista de los más importantes de su generación. Es un reencuentro para mí, de un acercamiento mío a ciertos fenómenos de la pintura, del arte mismo, del lenguaje. Y entonces mi pintura gira alrededor de eso, ¿no? Básicamente. Vamos a San Sebastián y vamos a Madrid al estreno ya de la película donde yo interpreto uno de los personajes que realmente hacía muchos años quería interpretar, que es el personaje de Mario Conde. Después entonces nos vamos a Huelva, que bueno, salió ahora la noticia de que me dieron el premio Ciudad de Huelva, que es un reconocimiento bueno a la trayectoria. Jorge Perugorría transita desde las artes plásticas al séptimo arte y viceversa. Elección de vida de un hombre incansable en su camino dentro de la creación. motivo de premio por su trayectoria para bien de la cultura cubana y del mundo. Estuviste maravilloso. Dayron Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.